¿Qué es la competencia internacional? ¿Qué es la competencia internacional? Y sabemos que para nosotros va a ser muy importante sacar un buen resultado. Venimos con la mentalidad de sacar un buen resultado positivo, de ser inteligentes dentro de la cancha. Tratar la manera de hacer nuestro estilo de juego, principalmente tener el orden ahí atrás, que es lo importante el poder tener el arco en cero. Y pues sí, siempre tratamos la manera de jugar un partido inteligente contra las comunicaciones. Sabemos que va a ser muy parejo, estas llaves son muy parejas, entonces a veces hasta se puede ganar por medio cero, pero al igual que esta competencia es de 180 minutos. Entonces empezamos con los primeros 90, vamos a ir paso a paso. Bueno, hemos tenido varias experiencias en la liga. Acá ha sido resultados muy positivos y pues sí, a veces pesa un poquito en el sentido que no estamos en nuestra casa, en nuestra cancha, porque ahí tenés a tu gente, ¿verdad? Entonces, se juega un poquito diferente en ese sentido, pero como te repito, en esta cancha nos ha ido muy bien y siempre hemos tenido resultados muy positivos. Y pues esperemos en Dios que el día de mañana no será una decepción, ¿verdad?